Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Chivas dejaría sin técnico a Santos Laguna. Las chivas podrían aprovechar que el director técnico del Santos Laguna, Guillermo Almada, aún no ha renovado su contrato con el equipo de la comarca y robarles al charrúa al término de la apertura 2021 para que sea el relevo de Víctor Manuel Bucetich en la dirección técnica. Con varias opciones en la baraja de candidatos en Chivas, ahora ha surgido la posibilidad de contratar al técnico uruguayo, quien ha logrado buenos números con los guerreros desde su llegada en el 2019. El entrenador uruguayo ya ha sido tentado para dejar Santos Laguna, pues en el verano pasado fue ligado con la selección de Ecuador, propuesta que no prosperó, en gran medida por la pobre oferta salarial del selectivo de la Conmebol. En 95 partidos dirigidos con los albiverdes, Almada registra 41 victorias, 26 empates y 28 derrotas. En ese lapso, Santos ha marcado 144 goles y ha recibido 108 anotaciones. Su máximo logro fue el subcampeonato en el clausura 2021, cayendo en la final contra Cruz Azul. Según datos extraoficiales publicados por el portal AS, el uruguayo gana alrededor de 100 mil dólares mensuales, es decir, 1.2 millones de dólares por temporada.